Música Mi nombre es Yuriana Méndez Baizabal, soy de aquí de Palogacho, del municipio de Emiliano Zapata y soy mamá de Aitana y pues hoy le van a dar sus aparatitos auditivos para que pueda escuchar, ¿no? Pues sí nos ha costado, ¿no? Porque pues como no nos escucha, a veces es difícil comunicarnos con ella o tratarle de explicar algo que no debe de hacer o que no está bien. Pues que todo este tiempo que pues sí hemos recorrido y pasado, ¿no? Y pues que por fin te digan ya le van a dar o ya. ¿Ya oyes? ¿Sí oyes? ¿Bien? ¿Cómo estás? Aitana Hola princesa, ¿te escuchas mi amor? ¿Sí? Aitana Hola, mi vida, mi princesa, ¿te escuchas? Música Eso pues mi hija pues va a tener una gran oportunidad de pues aprender más, ¿no? Gracias Y le gracias Gracias Eso, Leo Música Música